Viendo a la delegación de Puerto Rico solicitando una sede para un evento internacional, tuvo representación de Jorge Rodríguez, director de deportes del Distrito Internacional. ¿Cómo lo acogieron en caso de su licitud? Bueno, buenas tardes. En esta ocasión estaré hablando por Jorge, ya que tiene una limitación de salud en su garganta. Sabemos que estamos enfrentando una pandemia ahora mismo y que todo se debe a esta gripe que anda, esta variante. Sí, nosotros acogimos bien la propuesta. Lo que queremos es nosotros implementar el turismo deportivo. Vamos a canalizar todo lo solicitado en esta primera reunión. Vamos a tener no esa sola reunión, sino vamos a seguir a continuar hasta ver qué resultado tenemos que sea favorable para la República Dominicana y para nosotros también. ¿Cómo lo acogieron? Vienen de Puerto Rico, hay varios países involucrados. ¿Cómo lo acogieron? ¿Cómo lo acogieron como modelo para este tipo de eventos? Hasta ahora no tenemos un estimado de los equipos que vienen de manera internacional. Nosotros, como se decide, estaremos aquí en representación de la República Dominicana. Por eso te digo que esta fue la primera de las reuniones. Más adelante ya nos enteraremos cuál es la cantidad específica de los equipos que van a participar. ¿Le interesa mucho este tipo de eventos que se montan aquí en países, en los personales? Claro que sí, porque como te decía anteriormente, nosotros vamos a promover lo que es el turismo deportivo. Bueno, los equipos que hasta ahora tenemos que pueden participar serían Puerto Rico, Colombia, Perú y Panamá hasta ahora. Y nosotros aquí, exactamente, conjuntamente con la República Dominicana. Ya se puede seguir extendiendo un poco más a medida que esto salga, que sea un proyecto bastante bonito y es deporte, el deporte es salud para todos. ¿Ya hay fecha para el mes de junio, este año finales de julio? Sí, tenemos entendido que se va a realizar en la última semana del mes de julio. Bueno, hasta ahora nosotros, como te decía anteriormente, esta es la primera reunión. Ya nosotros más adelante daremos detalles de si van a haber premios, cuáles serán los premios, todo lo que vamos a tener en la actividad completa. Ok, dígame su nombre y qué se trata de esta visita que hacen aquí con Jorge Rodríguez, director del Deporte de la Instituto Nacional. El nombre mío es Juan Ramos, me conocen en Puerto Rico como Juan Felipe Ramos, yo soy el presidente de la Confederación Puerto Riqueña de Bolívar y estamos aquí en conversación a ver si se logra montar un evento internacional aquí en la República, comenzando con voleibol y otros años venideros, tratar de hacerlo con otros deportes más. O sea, son eventos de voleibol entre ambos países aquí. No, 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 internacionales, ya tenemos contacto con otros países como Perú, Costa Rica y posiblemente creo que Colombia, países así, y de Estados Unidos como tres estados que también estarían aquí con nosotros. O sea, la negociación de ustedes viene de Puerto Rico a hablar con el director del Deporte para tratar de unir a esos países para montar ese evento con sede aquí en el país. Es correcto, con sede aquí en el país de la República. ¿Cuáles son los requisitos que buscan que ustedes le pidieron a Jorge para acceder a esto? No, lo que le estamos pidiendo al gobierno de la República es el uso de las canchas, ¿verdad? Que nos las cedan, el arbitraje y los equipos nosotros los contactamos y ellos llegan hasta la República. Estamos en ese proceso ahora. ¿Tienen planificado que sea en este año? Sí, lo queremos para todos los años, en el mes de julio, la última semana del mes de julio, si es posible. ¿Por qué tiempo? ¿Más o menos una semana el evento? Es correcto, una semana el evento. ¿O sea, cada país se va a costear los pasajes, sus gastos? Es correcto, nosotros los invitamos y ellos pues se costean los pasajes, los gastos de hotel y todo y llegan al torneo y es de parte de nosotros, entonces darle la premiación a la cual estamos todavía discutiendo en estos momentos. ¿Puerto Rico, qué dice usted en representación? ¿Cómo llega la mente de la República Dominicana para que nosotros seamos sede de esto? Bueno, en Puerto Rico yo tengo una liga, yo traería una selección de la liga ahora mismo que tengo de mayores, de máxima, superior, que pues tengo dos categorías, la A y la B, ya tenemos prácticamente preparada la selección de la B, que es la que vendría, y una categoría de 13 y 14 años, que así el compañero pues estaría representándonos en esas categorías, y otra de 15 y 16 años. ¿En el primer evento solo bolígol nada más? El primer año solo bolígol nada más, sí. ¿Y qué nivel, qué bus, 14, mayores, menores, etcétera, etcétera? No, por categorías 13, 14, 15, 16 y 17 op, que ya es categoría abierta. ¿Categoría abierta? Es correcto. Perfecto. Cuénteme de esta iniciativa en conjunto en estos países estadiovenos. Muy buenos días, mi nombre es Cristóbal Santiago, vengo de Puerto Rico. La iniciativa se toma a partir de que tenemos unos 27 equipos en las categorías máximas de COPUBO, y entonces queremos hacer un evento internacional que se hace de aquí, del país de la República Dominicana, y aparte de todo esto, pues traer a esa gente para que conozcan la cultura. Es muy importante para mí, la cultura de los diferentes países, y más ustedes como hermanos nuestros de puertorriqueños, que estamos tan cerca y tanto que me gusta venir a este país. ¿Va a ser fundativa la sede? ¿Años, tres años bajando por país? No, hasta el momento no hemos pensado esto, pensamos que la sede siempre sea aquí, pero eso no se dislumbra. De acuerdo a lo que esté el comité que tenemos nosotros, pues si tomamos esa decisión de que sea en otro país, viendo si todos están de acuerdo en ello. ¿Qué le motivó a que Dominica Republic sea la sede de este primer evento y hasta nuevos vicios para poner este tipo de torneos? Sí, una de las cosas es que podamos invitar a nuestros queridos amigos de Cuba, y entonces que puedan tener un acceso fácil también al país, y aquí en Dominicana pues se les va a hacer más cómodo venir estas personas. Hola, mi nombre es Benicel Fulán, el nombre de toda la fórtica emocional de los límites. Está muy bien como tú. ¿Ves la obra? No. Gracias. Gracias.